La verdad que el tiempo nos acompañó hoy y la cantidad de gente también es maravillosa. Hemos hecho talleres de Conectar Igualdad, interviniendo fotos, los talleres de plástica con los profes nuestros. Hay una obra de títeres, la banda municipal, hay unos talleres de circo. La verdad que yo estoy feliz, se ha desarrollado muy bien, los chicos están súper contentos, la gente grande está copadísima con la banda, así que maravilloso. Y esperando mañana el gran día con la mosca, con toda la apertura del parque, que la verdad que está maravilloso, está quedando muy bueno, así que esperarlos. Todo esto es libre, gratuito, con contenido educativo. Hay que ir, los chicos lo disfrutan y los grandes también lo disfrutamos, así que que vengan todos. Que veo que están repartiendo folletería. Sí, tal cual, nosotros venimos repartiendo ya de hace bastante, pero estos días así acá en la plaza, como hay tanta actividad y tanta gente que pasa, vamos anunciándole a la gente todo lo que va a pasar en el parque. Así que se espera un buen marco de gente mañana. Ocho, nueve, diez y once. Ahí haremos el cierre del festival y bueno, voy a esperar otro año más para todo esto, pero la verdad que son cuatro días a full, con una programación muy extensa, con actividades como talleres de graffiti, RCP, resucitación, graffiti, pintura, deportes, la carpa de vamos los pibes, los artistas de Rosario, Santa Fe, Corrientes, bueno, Capital, Chile, Brasil, nuestros artistas locales, talleres de circo, hay tanta cosa, este año se redobló la apuesta, así que vayan, no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo, va a estar fantástico para los grandes y para los chicos, porque la verdad que nosotros los grandes los disfrutamos también tanto como los chicos. Hoy ya andaba San Martín en el parque, va a estar Zamba, Niña, así que vayan, sáquense fotos, disfruten, lo mejor que nos puede pasar es este festival y esta ciudad, así que vengan con nosotros. Gracias.